El Perú con policlínicos, medicentros y más de 400 boticas. Arcángel, nadie te cuida mejor. Cuadernos Stanford de color entero, con hoja blanca y resistente. Tapa gruesa. Póster dinástico. Divertidos stickers. Únicos, con realidad aumentada. 15 colores diferentes. Colores básicos. Colores complementarios. Únicos, con colores fosforescentes. Stanford, el mejor de su clase. Somos Cadena Televisión. Señal que nos une. Es quince de febrero en el paraíso de Yonama. Rápaga Corazón Serrano y Néctar. Ocho de la noche. Cuadernos Stanford de color entero, con hoja blanca y resistente. Tapa gruesa. Póster dinástico. Divertidos stickers. Únicos, con realidad aumentada. 15 colores diferentes. Colores básicos. Colores complementarios. Y únicos, con colores fosforescentes. Stanford, el mejor de su clase. Ya está aquí el super ahorro de boticas Arcángel. Llévate combos a precios increíbles, en fórmulas y complementos pediátricos. 400 boticas Arcángel. Nadie te cuida mejor. ¿Estás cansado del caos? Cambia de ambiente. Ven a la Encantada, Tico Mayo. Y disfruta de los bellos paisajes y deliciosas comidas típicas. Comparte junto a tus amigos y familia. De los mejores lugares de esparcimiento. Goza de una agradable tarde deportiva. O celebra tus eventos sociales. Solo aquí, en La Encantada. Avenida Circunvalación, sin número. Área Recreacional, Tico Mayo. Teléfono para reservaciones. 26-12-33. La Encantada te espera. Cuadernos Stanford de color entero. Con hoja blanca y resistente. Tapa gruesa. Póster didáctico. Divertidos stickers. Únicos, con realidad aumentada. 15 colores diferentes. Colores básicos. Colores complementarios. Y únicos, con colores fosforescentes. Stanford, el mejor de su clase. Algoritmo, innovando en la computación. Sea un experto en computación. Al menor tiempo y al menor costo. Más de 20 películas. En Cruz del Sur. Disfrutarán la experiencia de poder elegir el más variado entretenimiento personalizado a bordo. Cruz del Sur. El placer de viajar en bus. Cuadernos Stanford de color entero. Con hoja blanca y resistente. Tapa gruesa. Póster didáctico. Divertidos stickers. Únicos, con realidad aumentada. 15 colores diferentes. Colores básicos. Colores complementarios. Y únicos, con colores fosforescentes. Stanford. Stanford, el mejor de su clase. Música. ús. Música. 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 Gracias por ver el video.